¡Hola! ¡Buenos días! Estamos aquí otra vez con la compra semanal, esta vez ha sido en Mercadona y nos hemos gastado 230 euros, ¿vale? Que ahí lo veis, toda esta pedazo de lista, porque espero que me dure, aunque sea para dos semanas, aunque mi afán era no ir hasta enero, pero bueno. Hemos sido en Mercadona de los nuevos, de los que ponen comida para llevar y nos hemos cogido este sándwich de pollo, nos ha costado 3 euros y la verdad que está buenísimo, llevaba de todo, canónigos, aguacate, el pan era de cereales, pechuga de pollo y ¿qué más? Tomate natural y algo más que se me ha olvidado. Pero bueno, tengo que decir que medio sándwich cuesta 3 euros y estaba muy bueno la verdad. Como tengo tanto, voy a ir bolsa por bolsa, lo he intentado organizar lo mejor que he podido y así voy a ir más rápido, no tengo que ponerlo en la encimera y volver, porque si no, desastre total. Vale, así que vamos a comenzar por la bolsa del frío. Hemos cogido uva sin pepitas, peritas de estas, manzanas gala, que se me ha caído alguna manzana por ahí, mandarinas, una piña, una piña entera, que ya sabéis que en casa dura un postre, cebollas en tubo, patatas, que va, plátanos, la manzana que faltaba, y he cogido para este puente, por si viene alguien, todas estas pizzas, de atún y bacon, de peperoni, que tengo un antojo de peperoni, yo no sé por qué, de queso y jamón, romana, y la serrana, de todo. Ya sabéis que aunque son refrigeradas, yo las meto en un congelador, me duran bastante y cuando viene alguien, y esperando un puente, seguro que viene alguien, las sacamos y en un momentito no tengo que estar complicándome. Bueno, lo que no sé es dónde la voy a meter, pero... pero bueno, este es su sitio. También hemos cogido del frío este paté de trufa y arándanos, que está para morirte, y solo lo traen en Navidad, así que bueno, lo probamos en el viaje a Cheste, por unos amigos, y nos cargamos todo el blister, Rafa y yo en un bocata, buenísimo. Los tomatitos. Bacon en tiras, porque bueno, ya sabéis, las que me seguís en Instagram, que se me hace malo como... y así creo que va a ser mejor, aunque no sale igual de rentable, pero como yo no lo utilizo tanto, es más cómodo para mí. Hemos cogido una cuña de gran reserva, hemos vuelto a coger la pechuga de pavo así, porque bueno, ellos se las ponen en las sopitas, la llevan para almorzar y todo, y es más cómodo cortar roja. Hemos cogido esto de pollo, pollo entero troceado, te salen las alitas y los muslos por aquí, y luego todo el pollo troceado. Es una nueva manera que tienen de cortar el pollo y envasarlo en Mercadona, y la verdad que me ha parecido buena idea. También puedes coger medio pollo solo, pero bueno, claro, la diferencia de medio pollo eran 4 euros, y pollo entero 4,11, pues la verdad que prefiero llevarme el mes entero, que lo puedo congelar. Hemos cogido hierbabuena, que bueno, normalmente en verano es para los mojitos, y en invierno me la pongo en los tés, así pues sabe más a menta, frescor, y está muy bueno, así que he cogido una bolsita. 4 cogollos de lechuga, que le gustan así a papi, he cogido un manojo de ajos tiernos, que esto no veas como huele, que todo el coche olía a ajos. natillas de choco, y natillas normales de vainilla, para los peques y para papi, porque les encanta. Champiñones, he cogido yogures de macedonia, que bueno esto es para mí. Desnatado 0%, queso fresco para coco, blister de pavo doble, blister de longaniza de pavo doble, lomo, bueno lomo he cogido un montón, vale, creo que 4 o 5, ya os he dicho que estaba en proposición de no ir tanto a Mercadona. He cogido estas hamburguesitas pequeñitas de pavo, no perdón, de pollo, he cogido varias, y también la he cogido de vacuno y cerdo mixta. Yo siempre las compro de pollo, pero bueno he cogido así, para probar, porque estas nos encantan así para las cenas, con verdurita y tal, y muy bien. Y bueno, pollo fileteado, pechuga de pollo fileteada. Sabéis que yo compro el pescado y la carne en el mercado, entonces bueno, esto es para ahora, para este puente que no me da tiempo a bajar. Más hamburguesitas. Hemos cogido taquitos de jamón para cocinar, que son más gorditos y más grandes, y también mini taquitos de jamón, que son muy chiquitines, entonces estos son más cómodos de comer. Estos los pongo en las lentejas y todo eso, y estos cuando los hago con guisantes, con habitas, con la tortilla, dos de queso a partir, queso para fundir, cuatro quesos, elemental, he cogido este rulito de queso con piña y almendra, y también para probar he cogido este rulito de queso de cabra con miel y almendras. Este lleva 125 gramos y este lleva 100. Ah, y un esto de jamón ibérico. Reserva. Hemos cogido tres kilos de naranja, que bueno, ya sabéis que mi suegra me da naranjas y limones, pero claro, somos muchos, entonces bueno, pues una ayudita, y para los desayunos es que nos podemos beber, pues un litro de zumo de naranja recién exprimido cada uno. No, cada uno no. Bueno, hemos cogido este zumo 100% natural, recién exprimido, pura naranja, en pack de seis, de pequeños, para Alma, porque los probó en el cole de un compañero y le gustó, así que bueno, pues hemos cogido esos. Para nosotros este zumo, y esta vez hemos cogido Coca-Cola 00, porque bueno, ya, como os he dicho, hay puente, y entonces seguramente nos apetezca. Para puente y para guarradas, pues comenzamos. Palomitas para la bebé, para ver Netflix. Patatibris, para todos. Cacahuetes de estos, que le encantan a mi marido, sin sal, y bueno, pues otro capricho. Parece un mono comiendo cacahuetes, pero bueno. Estas, que son mis preferidas. Cereales de choco. Las olivas estilo casero, para nosotros, y para la bebé, he cogido... que no sé dónde estaban. Bueno, luego os la enseñaré seguramente. He cogido las de sin hueso y sin sal. Pero bueno, ahora os la enseñaré. Aquí están. Rellenas de anchoas reducidas en sal. Estas son para la bebé, y estas para nosotros. He cogido caldo casero, gallina blanca. Este tomate doble concentrado, que con un poquito que echéis, yo no lo he probado nunca, pero sí que lo he comido. O sea, no lo he probado en hacerlo, en tenerlo en casa. Pero sí que he comido y está bueno. Así que bueno, hay que poner menos cantidad, te dura más, y el sabor es más intenso. Laurel. Café. Estas patatas para la bebé. Estos panecillos para untar el pate. Pistachos. Debilidad en casa. Ya con mis padres, era la debilidad de mi padre y mía, y ahora es de mi hijo y mía. Y bueno, esta mezcla, porque ya os digo, o sea, van a haber muchos aperitivos, y entonces... Maravilla. Pan blanco, sin corteza. Botes de garbanzos, no pueden faltar. He cogido la caja grande de huevos, en talla L, porque en verano utilizamos menos huevo, me gusta utilizar menos huevo, pero ahora ya que viene el invierno, en tortillas y tal, y como, claro, el papá se hace un huevo y tres claras, para cenar o para comer, pues claro, se nos come enseguida. Así que he cogido 24. La leche de almendras, cero, para mí. Y los zumos de Don Simón, cero, para coco. He cogido estas servilletas, porque los obreros utilizan muchas servilletas, y salían bien de precio, la verdad, vienen 200 unidades, he cogido caprichín de Navidad para mis dos gordos, estos tipo bomba, y uno lleva un árbol de Navidad, y el otro lleva eso, puro azúcar entero, pero, bueno, ya veis que he comprado más marronadas que ningún día. Turrón de chocolate, con la casito, de la patrulla canina, para los peques. El blando, de Antuchichona, vamos, el de Alicante, para mí. El de turrón, no, perdón, turrón de chocolate, con arroz inflado, para Rafa. Las, ¡novedad! El turrón de pistacho, este año. Y vamos a probarlo, porque vamos, a mí el pistacho, me encanta, y creo que tiene que estar bueno con chocolate, seguro. Hemos cogido una tableta de Milka, hemos cogido estas galletas, con chocolate y leche, esto, caprichito, barquillos de nata, las caritas de cacao, que les encanta a ellos, he cogido croissants, esta vez rellenos de chocolate, porque cada vez que iba a coger uno, Rafa decía, ¡no llevan chocolate! Hemos cogido donetes, que es mi perdición, y bueno, hemos cogido varios packs de hot dog, hemos cogido estos panecillos de cereales, para papá y para mí, estos panecillos pequeños, que no lo hacemos con las hamburguesas, ponemos pavo, ponemos queso, y bueno, otro capricho para mí, ladrillos, que me encantan, o sea, es mi perdición también, si es que en realidad, al final, como yo, más guarras, que ninguno de mis hijos, y bueno, como de caprichitos, hemos empezado, pues hemos cogido ya, turrón imperial, que es el que le gusta, a papi, rellenas de choco, que nos vuelven loco, a todos, he cogido las tostas ricas, porque en casa, sabéis que las de dibujos, no las comemos, pero, o sea, es que los tres paquetes, nos duran, día y medio, entonces, entre los cuatro, y como salía Frozen, y Alma le encanta a Frozen, y Ana, pues, bueno, pues por caprichitos, se la he cogido, verás tú, que alegría le va a dar, hoy, cuando venga, hemos cogido, estos bombones, que son, parecidos a los perreros rocher, desde luego, no tienen nada que envidiarle, y bueno, pues siempre uno, después de cenar, sí que nos comemos, hemos cogido, el squee, de un kilo, y, las tortas, porque, bueno, las lleva poco para almorzar, y, son cómodas, para la bebé, hemos cogido, las cajas de, de sin lactosa, entera, para nosotros, utilizamos, sin lactosa, desnatada, y, ay, un pack, no puedo levantarlo, un pack de betollas, de seis botellas, y un pack de bronchales, de seis botellas, pero de dos litros, ay Dios, bueno, y hasta aquí, han sido las compras de hoy, porque os voy a hacer, otro vídeo, para no ser tan largo, otro vídeo, con las compras, solamente de limpieza, y de baño, vale, y así, acortamos, no es tan largo, y os vais, a lo que os interesa, o la comida, o la limpieza, hasta luego, chao,